las reinas del caribe van desde la bnl directo a los juegos centroamericanos y del caribe para quienes se preguntaban aquí está el rosero oficial de república dominicana para la competencia en san salvador 2023 en donde podemos ver la integración de candidarias y que se le dará un descanso a eve mejía debido a su lesión de igual manera regresan con la china a república dominicana larismer martínez y angélica hinojosa las reinas del caribe van por la medalla de oro fuente antoni polanco gracias por seguirnos